...de extinción. Por ello, esta mañana, en el encuentro que celebra en Navarra la Asociación Amigos del Pastor Vasco, a los animales se les ha extraído sangre. Los análisis de ADN permitirán controlar los cruces de los perros para asegurar camadas sin problemas de consanguinidad. En Urrotz, en los embalses de Leurza, refugio de la rana Bermeja, otra especie en peligro, hoy el perro pastor vasco ha encontrado su paraíso. ...aunque se les ha extraído sangre en esta improvisada consulta veterinaria. Estamos extrayendo sangre para hacer unas muestras de ADN, para ver el tipo de consanguinidad que tienen entre ellos. Con apenas 350 ejemplares de perros registrados, los análisis de ADN permitirán planificar los cruces venideros. Es así como se ha trabajado desde la Universidad de Zaragoza para salvaguardar la existencia del mastín del Pirineo. ...coger mastines de otros sitios y así, y controlar los cruces. Lo que queremos que no pase es que se siga cruzando perros que sean hermanos. Preguntando por todas partes, intentar más o menos encontrar de dónde viene cada perro y... En este sentido se pretende descifrar el árbol genealógico del pastor vasco, esto es, de sus ramas, conocer el tronco e indagar en lo posible en las raíces para evitar el problema de la consanguineidad. La genética tiene una importancia capital en la recuperación de una especie en extinción. Quieren saber con exactitud cuál es el mapa sanguíneo de los perros pastores vascos aún vivos para propiciar en el futuro los cruces más lejanos. De hecho, la supervivencia del perro pastor vasco corre serio peligro, pero sus amigos y amigas consideran que aún estamos a tiempo para que sigan jugando a morder el futuro. Ha sido esta una raza dedicada al cuidado de los rebaños, una raza que se quiere también adaptar a otras funciones como el deporte de moda, el llamado canicros o como animal de compañía. Es el objetivo de los criadores del pastor vasco empeñados en que esta raza no desaparezca. Mendi y Argi son pastores por naturaleza. Pertenecen a la raza Euskal Arzain Chacurra y los ha criado Nerea en su baserri de Usurvill. Me enteré hace como tres años o así que el Euskal Arzain Chacurra estaba en peligro de extinción. Y dije, bueno, teniendo ejemplares en casa, pues por qué no criar, ¿no? Y así empecé. Juan cría pastores vascos en la mezqueta. Ahora tiene nueve perros de las dos variedades existentes, Ilechua y Gorbeikoa. Estos son los Gorbea y estos son los Ilechua, que tienen el pelo un poquito más áspero, un poquito más la caza, que se puede decir. En cambio, los Gorbeas, pues ya ves, el color es siempre un poquito más vivo, más rojillo. Ya quedan pocos ejemplares de raza pura. Hombre, el Gorbea, pues todavía se mantiene bastante bien, pues en las zonas pastoriles. Y el Ilechua, pues tiene mezclas del Petit Berger, que está en Francia, en la zona de los Pirineos, del Gosda Tura. Está más mezclado. Entonces, conseguir la pureza, pues cuesta más. Además, cada vez hay menos rebaños, menos pastores, y tampoco ayuda la introducción de otras razas, como el Border Collie escocés. Se dice que una raza con menos de mil ejemplares está en peligro de extinción. Ahora mismo hay unos 350 perros de raza pastor vasco registrados, es decir, con pedigrí. Pero los amigos de Luskal Arzai Zakurra consideran que aún quedan muchos baserritarras, y dueños de estos perros que no los han registrado, y quieren animarles a hacerlo. Que la gente que tiene un Euskal Artzain, o que crea que tenga un Euskal Artzain, se ponga en contacto con nosotros, y luego nosotros les ayudaríamos a sacar los papeles. Que el perro es el mejor amigo del hombre y de la mujer, es un dicho que se cumple con el pastor vasco. El objetivo es que en el futuro continúe muy apegado a su amo. Alarmak piztuta daude, Euskal Artzain Txakurra galtzeko arriskuan dago, irunan da berroga tamar gelditzen dira bakarrik, lehurtzan, nafarroan, Euskal Artzain Txakurra nena dizkideak elkartu dira gaur, eta odola atera diete animaliei DNA arrastoa, zehaztuna idute, arrastaren etorkizuna ziurtatzeko. Urrotzen lehurtzako urtegian, baso Igel Gorriaren babestokian, Euskal Artzain Txakurrak. Igelen bizira upena ziurtatu den gizara, euren etorkizuna ere bermatzeko. Ordun, gaur emeneitzen nahi gean analizionekin, nahi dugu bidali Zaragozako Universitatera. Odola atera diete, benbeinian osatu den konsulta baten antzekoan. Estamos extrayendo sangre para hacer unas muestras de ADN, para ver el tipo de consanguinidad que tienen entre ellos. Apenas gelditzen baitira, irureun eta berroga eta marburu, eta gainera aien arteko urtetako urbileko nahasketak odola txartu egindu. Gurietze gu ocurritzen, ana jarra bakalkarrekin, semea labak aukitza, edo lengusok euren artean edo eskontzea. Sabemos si este bine de este, este bine del otro, igual juntu hermanos, como puedo hacer. Zakurren arbasoen berri jakin nahi da. Alegia, zuhaiz genealogiko baten antzera, agarretatik zurtoinera, eta gero sustraietara, arrazaren odola nola garbitua esmatzeko. Genetikak aparteko garrantzia du desagertzear den espezi bat bereskuratzeko aleginetan, hartara bizirik diren Euskal Artzaintxakurren odol mapa zehazki, zein den jakin nahi dute, etorkizunean nahasketarik ahalik eta urrunenak ziurtatzeko. Izan ere, oina zeadu Euskal Artzaintxakurrak hankan, baina bere adiskideen elkartetik uste dute, garaiz gaudela euren etorkizunari ozka egiteko. Euskal Artzaintxakurra beste egin kaizun batuetara, bideratzea da egin duteen proposamenetako bat. Izan ere, uste dute kirolprobetarako edo eta kumpainerako arrasa modura, zaindu daitekela. Mendik eta argik, hartalde bat gidatzeko berezko sena dute. Euskal Artzaintxakurrak dira eta nerea kazi ditu usurbilgo baserrian. Beti danik hartzai txakurrak aukidatxean, ba, zeatik ez ditut kriatu konik ere, eta pixka darrazai hola lagundu, eta hola asin itzan. Juan ekere Euskal Artzaintxak azten ditu amezketan. Bederatze txakur ditu orain, dauden bi bariedadeetakoak, gorbeikoa eta hiletsua. Bariedadeak nola dauden ez da, hiletsu galde batetio, eta gorbeikoak, gorri goa dira, arpegian hil egutsigo daukate, ok hilia suabe goa dute, ok pixkiate aspero goa, zakartse goa dute. Bariedade biak galtzeko arriskuan daude. Gorbeakoa hartzaien gainen da nola egon dan, nik uste finkatu gada gola, baina hiletsu egon nola mezkla asko izan zan, ba, bere purifikazioa falta da. Gainera, gero eta hartalde gutxiago daude, eta Eskoziatik border kol jarrazako txakurrak ekarri dituzte. Esaten da, jarraza bat galera daula, mila ejemplaretik bera aiatzen danean. Unionetan, irureunda berrogei tamar bat Euskal Artzaiz zakurrek dituzte pedigri paperak aterata, baina orain dik zakur gehiago daude Euskal Herrian, horregaitik Euskal Artzaiz zakurren adizkideek animatu egin nahi dituzte baserritarrak eta beste jabeak euren txakurrak registratzera. Gure interesantiena da, jendeak arte txakurra dakana edo guzteduna arte txakurra puru badakana etxean, gurekin kontaktuan jartzia. Txakurrak izakion lagunikon en Adela Esaera bat dator Euskal Artzaiz narekin, etorkizunean ere jabearen ondo-ondoa negotea da elburua. Para contactar con nosotros lo puedes hacer desde la web pastorbasco.com Gure interesantiena da, jendeak arte txakurra puru badakana edo guzteduna.